¡No somos! ¡Precito, expresito, que no eres cristal de la ciudad! Y de que me dejes hacer nada, no es su suficientad No entiendo lo que hay que quitar, no es nada por su humildad No me haces malos en tu vida, no me siento que no se está Haciendo paz, resistiría, me queda de serlo Me queda de serlo, me queda de serlo, me queda de serlo Oh, fuck up the head, let me hide when they start to be Can you tell me, tell me, tell me, tell me ¡Archete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!